Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por su participación, ¿de acuerdo? ¿Cómo están? Bueno, como ya me presentaron, soy la arquitecta de Lisette Maceo Valladares y me vengo desempeñando y desenvolviendo en este mundo bien que hoy en día es el hoy, ¿no? Que hoy en día es el ya, el ya, ya, el que tiene que saber todo profesional que está inmerso en el mundo de la construcción. Y es por ello que Ingenium está proporcionando este curso de modelado en BIM, ¿de acuerdo? Espero de que sea una charla interesante donde podamos conversar un poco más de lo que es BIM, ¿no? Y mostrarles un poquito de mi experiencia y de mis conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Lo que he preparado es una presentación enfocada un poco lo que es la implementación BIM de los proyectos. Yo sé que muchos de los que están presentes el día de hoy seguramente ya ha trabajado en algún proyecto con BIM, ya conoce a alguien que trabaja en BIM, ¿no? O ha tenido un jefe o un ex cliente que trabaja en BIM. Hoy en día, a diferencia de años pasados o de años anteriores, donde de repente el tema de la metodología BIM no era tan difundido, recordemos que la metodología BIM en el Perú tiene ya más de 10 años, pero con fuerza, fuerza, se ha venido estableciendo hace un par de años con esos proyectos de la reconstrucción con cambios. Estoy segura que uno de ustedes tiene un amigo que está trabajando en un colegio, que está trabajando en un hospital, ¿no? Donde se están necesitando muchos profesionales. Todos los días en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, hay requerimientos de profesionales que sepan emplear la metodología BIM y que sepan unos software característicos para todos los proyectos del Estado. Yo hace un tiempo atrás, cuando estaba dando unas charlas de implementación a unas empresas, justo uno de los clientes o uno de las personas a las que estaba dando la charla comentó, pero ¿para qué vamos a mirar al BIM si nosotros somos una empresa privada y siempre vamos a trabajar con una empresa privada? ¿No? Ese, digamos, era su punto. ¿Para qué? Y yo le, digamos que yo les enfoqué que, ¿quién es el principal cliente hoy en día de la metodología BIM? Es el Estado. El Estado está trabajando con la metodología BIM. Es decir, el Estado es el principal cliente. Significa que todo el entorno va a girar y va a cambiar con el principal cliente. Es así que empresas de diseño, empresas de logística, empresas de construcción y todo el ciclo de vida o todo el ciclo de gestión de un proyecto va a tener que emigrarle a la implementación BIM. Esto, por ejemplo, fue hace un par de años. Y, por ejemplo, esta empresa, si en ese momento hubieran dado el salto a la implementación BIM, de repente, en esta época ya podrían haber estado licitando con el Estado. Porque hoy en día ya no te piden que trabajes en AutoCAD y del AutoCAD lo pases al BIM, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas, sino que quieren que todo se realice en software BIM. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin dar mucha introducción adicional, vamos a empezar. Ya todos conocemos o hemos escuchado de las metodologías colaborativas BDC, BIM, Virtual Design Construction y BIM. Seguramente han escuchado del programa de certificación internacional BDC que está brindando la Universidad de Stanford en convenio con la Universidad de Lima. Que ya se va, creo que esta es su cuarta edición, pero en el Perú ya vendría a ser la sexta, porque tuvieron dos ediciones iniciales con la Universidad Católica y cuatro siguientes con la Universidad de Lima. ¿No? Entonces, ¿qué es trabajar? ¿Qué es trabajar con la metodología BIM? ¿De acuerdo? Pero todo parte desde un proyecto tradicional, ¿no? La idea. Independientemente de la metodología que se use, del sistema constructivo que se emplee, ¿no? Del equipo que se tenga, lo que se necesita es que esa idea de proyecto se convierta en realidad, en algo que existe, ¿no? Yo tengo una idea de un multifamiliar, ¿cuál es el resultado final? El edificio. El edificio que va a generar ventas, ¿no? Y ganancias a la persona o al grupo que está realizando el proyecto. Yo tengo la idea de un hospital, el proyecto final o el resultado final es de que ese hospital esté funcionando y que pueda servir a un grupo de población. ¿De acuerdo? Idea y que se concrete. Pero, ¿cómo realizamos ese trabajo, ese trance, usando la metodología BIM? ¿Cómo lo logramos? ¿De acuerdo? ¿Qué es BIM? Seguramente ya muchos de ustedes, como teoría, lo han escuchado. Es una metodología de trabajo, ¿de acuerdo? En la cual te permite realizar modelos tridimensionales, en el cual tú le agregas información, le agregas metadata, ¿no? Que luego tienes que gestionar en favor a tus objetivos, en favor a los objetivos del proyecto. Se puede usar BIM desde la etapa de la, desde la concepción, inclusive, desde el prediseño, hasta la última etapa del facility management, pasando por la, por el diseño, pasando por la ingeniería, por la preconstrucción, por la construcción, por el as-build, ¿no? Por el, por el, por la post-venta, por todas las etapas que existen en un proyecto, en todas ellas se puede emplear la metodología BIM. Como ya les había comentado, la metodología BIM en el Perú, como idea, como concepto, tiene alrededor de unos 10 años, ¿no? En el cual las empresas grandes, como Graña, COSAPI, JJC, en aquellos tiempos, estaban empleando o incursionando con esta metodología en algunos proyectos, ¿no? Todavía no había un alcance o un interés del Estado, pero sí eran las empresas privadas las que lo estaban gestionando, ¿no? También con una iniciativa del Ministerio del Interior, que es cierto, ¿no? Se llevaron a cabo congresos BIM. De repente, alguno de ustedes pudo asistir. Se llevaron alrededor de tres congresos BIM. Se creó el Comité BIM Perú, ¿de acuerdo? Que reunía a los principales representantes de las principales empresas del sector privado y del Estado, ¿de acuerdo? Para intercambiar conocimientos, para impulsar la metodología BIM. ¿No? Luego de ello, ya vino la etapa de la academia, en la cual las universidades empezaron a incluir la metodología BIM en las currículas. Las universidades privadas, principalmente, empezaban a incluir la enseñanza de softwares BIM en su currícula, ¿no? Luego, también vemos el INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad, que empezó a analizar, a estudiar y a transcribir la ISO 19650 del 2018 y la convirtió y la adecuó, ¿no? a la ISO 196501 y 196502 enfocada al Perú y traducida también al español, ¿no? Luego de ello, lo que se dio es el tema del Plan BIM Perú, que es lo que se está desarrollando hoy en día con proyectos del Estado en la implementación, ¿de acuerdo? En los proyectos del Estado, para los que no saben, por ejemplo, se iniciaron con proyectos pilotos, proyectos pilotos como comisarías, por ejemplo, centros de emergencia de la mujer, que eran proyectos pequeños, en los cuales se empezó a interactuar con la metodología BIM. Y hoy en día, se está usando para grandes proyectos, como son hospitales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hospitales en los que todos los proyectistas están obligados a trabajar con la metodología BIM, pero se les está haciendo muy complicado, se les está haciendo difícil, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo diseñar directamente con la metodología BIM que diseñarlo con un método tradicional como el AutoCAD y luego modelarlo en 3D. Es muy distinto, ¿de acuerdo? Y les está chocando a estas empresas que no lograron todavía analizar el impacto, ¿no? Ojo, que hay que quitarnos de la mente que con BIM es más sencillo. Diseñar usando la metodología BIM puede ser mucho más complicado y trabajoso que diseñar en AutoCAD. ¿Por qué? Porque el AutoCAD es como una hoja en blanco que me soporta todo, que soporta líneas, ¿de acuerdo? Yo voy con el AutoCAD, hago línea, 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 y no me va a decir, oye, no puedes dibujar esa línea porque está interfiriendo con ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces, diseñar usando software BIM puede ser hasta 3 veces más complicado y tomar hasta 3 veces más tiempo que diseñar usando una herramienta tradicional como el AutoCAD, por ejemplo. Entonces, quitémonos un poco esa idea que en BIM es más sencillo. Va a ser más sencillo gestionar la información después y que se hace de forma correcta. Sí, claro que sí, porque ya tengo todo centralizado en un solo modelo. ¿De acuerdo? Esto como un poco de hablar de la línea de tiempo de la implementación BIM, ¿no? Al 2030, donde todos los proyectos se deben realizar con esta metodología. Y vuelvo a repetir, si el cliente mayor usa la metodología BIM, todos los contratistas y todo el sector privado va a tener que emigrar. Entonces, ya no es una opción, ya no es una opción. Ahora es un requisito como es de la universidad, ¿no? Para poder egresar o para poder llevar dibujo 2, tenía que aprobar dibujo 1. Ahora es un requisito. Un requisito saber la metodología BIM. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? Del plan BIM Perú, hitos al 2030, en el cual se plantea crear una biblioteca BIM Perú como repositorio y la obligatoriedad normada de BIM en todo el sector público. ¿De acuerdo? El INACAL hace uno, el año pasado especialmente difundió de forma masiva la norma técnica 19.650.1 y 2 que vamos a a tocar el día de hoy de forma muy general en la cual explicaba el flujo de procesos ¿no? para trabajar de forma correcta con la metodología BIM. Solamente para para asentar un poco los los conceptos ¿no? Si yo trabajo con metodología BIM puedo estar enfocado en modelamiento 3D 4D cuando incluyo el tema de de la programación 5D control de costos 6D sostenibilidad y 7D gestión de operaciones ¿no? y hablando de los lot nivel de modelado ¿de acuerdo? se puede llegar a este lot 500 que es el prácticamente para fabricación en las etapas BIM de un proyecto cuando una con una empresa ¿no? quiere iniciar la implementación en BIM suele atravesar estos tres procesos ¿no? la primera etapa en la cual los digamos que las fases de diseño construcción y operaciones se encuentran todavía una detrás de otra en el cual la idea de los modelos BIM son modelos independientes ¿no? modelos independientes para luego pasar a una etapa de de diseño dos o una etapa BIM dos ¿no? en el cual se empieza a traslapar el diseño y la construcción hablamos de aquí del fast track por ejemplo ¿no? fast track en el cual mientras se va diseñando se diseña una gran parte empieza la construcción antes de que finalice el diseño y estos van avanzando como que traslapándose pero la operación todavía sigue desligada de esta y la etapa BIM tres ¿no? es donde yo empiezo a construir casi de forma paralela o inmediata con el inicio del diseño y este va también de la mano va de la mano con la operación y mantenimiento ¿no? a esta etapa es a lo que se espera llegar en todos los niveles tanto en el sector público como en el sector privado hoy en día la mayoría de las empresas se encuentran en este punto ¿no? en la etapa BIM tres en la cual se llega a trabajar como dije con modelo fast track en el cual y con contratos colaborativos como NEC tres NEC cuatro que seguramente también han escuchado ¿no? ok entonces si yo hablo de las etapas BIM podría comentar que la etapa uno BIM es el uso de softwares para generar modelos idimensionales la etapa BIM dos ya se enfoca más a colaboración y la etapa BIM tres ya es la creación de modelos y colaboración simultánea de los proyectos ¿cómo se está empleando el BIM en el sector privado todavía? ¿de acuerdo? la empresa ¿no? como ya me presentaron de BIM Project Perú que es una empresa que se dedica a la gestión de proyectos empleando la metodología BIM suelo tener siempre consultas o suelo tener siempre clientes que quieren iniciar en la metodología BIM ¿de acuerdo? pero estos clientes llegan llegan a la empresa con un expediente técnico en CAD llegan con un expediente técnico en CAD ¿de acuerdo? y lo que ellos indican es que quieren generar la compatibilización y emplear la metodología BIM ¿qué es lo que se hace y qué es lo que se ha venido haciendo hace algunos años todavía en el sector privado de acuerdo es que a partir de los planos CAD se modelan todas las especialidades para poder integrarlas en un modelo que se conoce como modelo federado ¿de acuerdo? este tiempo de modelado de un expediente en CAD a modelos hechos en REBIT por ejemplo que es un software BIM es un tiempo que no genera mucha producción o no genera muchos resultados ya que es una etapa operativa casi muerta ¿no? el cliente quisiera simplemente tronar los dedos y que los modelos ya estén terminados pero no suele ser así llega a tomar un tiempo llega a tomar recursos tanto del personal como de los equipos ¿no? entonces luego de generar los modelos integrados lo que se pasa a hacer es una revisión una revisión de los modelos en los cuales se espera detectar las interferencias colisiones entre los elementos falta de información incompatibilidad de planos consultas ¿no? que se van a llenar en un reporte de interferencias y estas observaciones se van a llevar a las sesiones SICE ¿no? seguramente también muchos de ustedes han escuchado las sesiones SICE son estas sesiones ¿no? valga la redundancia en la que están presentes todos los involucrados en el ciclo de vida del proyecto ¿no? en la etapa de construcción tienen que estar todos los especialistas el gerente de proyecto el residente el mecánico el sanitario todo el equipo bien cuyo objetivo cuál es el de poder resolver todas las interferencias que se encuentren ¿para qué? para luego contar con un modelo actualizado un modelo compatibilizado que se espera que tenga menos interferencias también es un mito y es un error presudir presudir que al usar BIN ya no voy a tener nada de interferencias tú voy a tener cero interferencias lo cual es falso lo cual es falso porque un proyecto de construcción es un proyecto vivo ¿de acuerdo? inclusive el solucionar una interferencia puede crearme otra en otra rama en otro rubro ¿de acuerdo? eso es lo que se trata de hacer en este flujo de trabajo es disminuir lo máximo posible el número de interferencias en un proyecto y compatibilizar ¿ok? este es el flujo normal que existe o que se venía desarrollando y todavía se sigue desarrollando en el sector privado que vienen con un experiente en CAT y lo que quieren de resultado es un proyecto compatibilizado ¿pero qué es lo que está generando el sector público? ¿qué es lo que está impulsando el sector público? el sector público ha dicho adiós CAT adiós planos desarrollados en AutoCAD ¿por qué? porque es un tiempo que yo empleo horas hombre recursos que no me van a servir más adelante porque voy a tener que hacer el proceso de llevarlos a los modelos BIN así que lo que vamos a hacer es desarrollar desde cero todos los proyectos en software BIN ¿de acuerdo? ¿y cómo hacemos eso? lo hacemos bajo los estándares y las normativas de la ISO N de la norma técnica peruana 16 651 y de la norma técnica peruana 19 652 ¿qué se establece de forma general estas normas técnicas? se establece que se debe de trabajar con softwares BIN y se deben de trabajar no de forma independiente no en la etapa una del BIN en la cual el arquitecto tiene su modelito BIN el ingeniero tiene su modelito BIN el ingeniero sanitario tiene otro modelo BIN no modelos BIN de forma independiente no sino todos los modelos se deben de trabajar en forma simultánea y colaborativa en un entorno de datos comunes un entorno de datos comunes seguramente han escuchado del BIN 360 del Construction Cloud no esto con respecto a lo que es Autodesk Tecla también tiene sus plataformas colaborativas y todos los software y desarrolladores suelen están impulsando no tener estas plataformas colaborativas en las cuales permiten que diferentes usuarios puedan integrar y colaborar en tiempo real que quiere decir que cuando yo estoy modelando estructuras puedo tomar ese modelo y en forma paralela ir modelando arquitectura por ejemplo y el estructural va a poder visualizar los modelos de arquitectura el ingeniero sanitario puede tomar los planos o ese modelo en tiempo real de arquitectura y estructura y empezar a diseñar sus redes todos trabajan en tiempo real cuál es el problema cuál es el gran problema al tener más números de personas trabajando en un espacio un entorno genera disputas genera peleas porque no hay una forma correcta de trabajar ¿no? porque son demasiadas personas porque son demasiadas especialidades entonces la generación de un flujo adecuado para que puedan trabajar es el éxito de los proyectos ¿de acuerdo? entonces al yo trabajar en un entorno de datos comunes voy a lograr tener un modelo en tiempo real y en este modelo de tiempo real yo voy a poder identificar las incidencias que vendrían a ser un símil a las interferencias que se trabajaban en un Excel que estaban en la diapositiva anterior incidencias que se colocan y se asignan en estas plataformas colaborativas en estos entornos de datos comunes y yo le puedo asignar esa incidencia a una especialidad o a una persona yo encuentro una interferencia de un equipo de HVAC que tiene una dimensión mayor a la requerida entonces yo etiqueto a la persona etiqueto a la empresa etiqueto al responsable que debe de solucionarlo y automáticamente le va a llegar un correo le va a llegar una notificación en la cual explica esta incidencia e inclusive te puede llegar una fecha tiempo plazo para poder subsanarlo y levantar esta incidencia ¿de acuerdo? es fastidioso ¿no? porque me han asignado incidencias y te llenan la bandeja te llenan la bandeja de tal tal hasta de 100 incidencias o más ¿de acuerdo? entonces es importante y aquí viene otro concepto de gestionar las incidencias ¿no? ver cuáles son las más importantes ver en qué momento del día se van a gestionar y resolver las incidencias porque estas pueden ir como todo desde incidencias leves hasta incidencias graves ¿de acuerdo? y por último ¿cuál es el objetivo? es lograr tener un modelo compatibilizado ¿de acuerdo? en ambos flujos que acabo de explicar el objetivo final es contar con un modelo compatibilizado ¿qué estoy quitando de este flujo del sector público? estoy quitando los planos que dejan de tener un impacto o dejan de tener un valor para llegar al modelo compatibilizado ¿de acuerdo? muy bien es así ¿no? que voy a explicar ahora de forma general ¿de acuerdo? muy general de lo que trata la ISO o la norma técnica 19.651 y 19.652 de forma general para que puedan tener conceptos de estos ¿no? en la norma técnica 19.51 lo que se trata es de explicar los diferentes modelos que existen en un proceso un AIM un PIM ¿no? AIM y PIM gráficamente ¿no? el por ejemplo el AIM es un modelo de información del activo y el PIM son modelos de información del proyecto un AIM puede ser un terreno lo vamos a hacer de forma gráfica un AIM que es un modelo de información de un activo puede ser un terreno un lote porque es un activo ¿de acuerdo? cuando yo sobre este terreno proyecto y construyo una edificación ahora esto se convierte en un PIM un modelo de información del proyecto que luego se va a volver a convertir en un activo como tal si a ese activo yo necesito generarle alguna modificación alguna ampliación alguna refacción vuelve a convertirse en un modelo de información de proyecto entonces pasa de activo a proyecto este es el flujo que más o menos explica la norma técnica 19.650 tomada de la ISO del 2018 ¿de acuerdo? en los que toma de de requisito las jerarquías de la información ¿no? y te pone una serie de de nomengratura por ejemplo seguramente ustedes han escuchado de los requisitos de intercambio de información o las EIR ¿no? este documento en el cual te indica cómo se debe de entregar una información ¿no? cómo se debe de entregar una información en qué formatos en qué versiones deben de estar establecidos todos en el EIR ¿de acuerdo? entonces lo que trata de de solucionar o lo que trata de de ordenar la 19.650 y 1 es las respuestas a estas dos preguntas ¿cómo la cómo la información cumple con los requisitos ¿de acuerdo? y ¿cómo se entregará la información respecto a los hitos? ¿cómo cumple la información ¿cómo perdón cómo la información cumplirá con los requisitos? ¿cómo se va a entregar? ¿qué información se va a entregar? ¿quién será el destinatario de la información? se deben de responder estas preguntas ¿cómo se entregará la información respecto a los hitos? ¿cómo se coordinará esta información? ¿quién será el responsable de entregar esta información? ¿de acuerdo? entonces en el alineamiento del ciclo de vida de un proyecto yo voy a tener una fase de entrega o un fin ¿de acuerdo? que luego que va a estar englobado por una gestión de información gestión de información esta gestión de información va a estar englobada por una gestión del proyecto y activo que va a estar fundamentada en la ISO 5000 ¿no? 5500 y en la ISO 21500 y la gestión de información está fundamentada en la ISO 19650 y por último la gestión organizativa que es la que va a englobar a todos que va a estar enfocada en la ISO 9001 Uno de los puntos que también se plantea en esta norma técnica es cómo yo traspaso la información cómo cómo le doy la información a otra persona ¿de acuerdo? porque ¿qué puede pasar? puede pasar de que yo estoy trabajando en mi modelo y el compañero o el ingeniero piensa que es el último modelo y lo toma y lo toma de referencia y resulta que yo lo cambio modifico ¿de acuerdo? y se va a actualizar y modificar también en el modelo que está tomando el ingeniero ¿no? ¿y qué va a pasar? van a decir no, arquitectura modificó estructura modificó me están variando los niveles me están cambiando las cotas y genera conflictos entonces para evitar eso porque en todo proceso de modelamiento y en todo proceso de diseño existen etapas ¿no? no necesariamente el primer esquema o el primer boceto que yo haga es mi proyecto final muchas veces termino inicio creyendo que voy a hacer este un círculo y al final termino con un triángulo ¿no? algo así entonces ¿cómo hago cómo gestiono eso? nos plantea tener un entorno o una plataforma carpetas en las cuales se encuentren trabajo en proceso una zona en la que esté designada el trabajo en proceso es decir como su nombre lo dice en el día a día el avance del día a día una vez que ese trabajo del día a día pueda pasar un control una revisión y una aprobación por una persona designada puedo decir ok ya lo tengo avanzado hasta cierto nivel que considero que no va a variar y es así que ahí lo quiero compartir lo puedo compartir porque va a ser un modelo que puede utilizar otro especialista para poder trabajar ¿no? porque ya sé que no va a variar o no va a cambiar de cuadrado a redondo de repente el cuadrado va a variar en dimensiones pero va a seguir siendo un cuadrado ¿no? a diferencia de lo que les comentaba al inicio que estoy con un cuadrado y al final me termina un triángulo ¿de acuerdo? entonces cuando esta información sale del trabajo en proceso para dirigirse a la carpeta de trabajo compartido perdón aquí la información va como su nombre lo dice compartirse y al compartirse va a generar observaciones comentarios porque yo comparto un cuadrado ¿no? y el especialista mecánico me dice yo necesito que me dejes un huequito en esta zona el especialista estructural dice no puede ser un cuadrado exacto sino que tiene que ser como un rectángulo ¿no? tenemos que agregar unas medidas aquí entonces ahí se empieza a generar un proceso de compatibilización una vez que todos se ponen de acuerdo ¿no? y se genera un rectángulo con una dimensión tal con unos puntos internos tal yo puedo publicar esa información ¿no? publicar para que luego se generen elementos de detalle es decir si empezó como un círculo y al final quedó como un cuadrado y ese cuadrado se ajustó para hacer un rectángulo ahora que ya sé que es un rectángulo puedo empezar a hacer elementos de detalle fabricación ¿no? y eso lo puedo publicar y una vez que esté publicado que esté terminado lo voy a pasar a archivo más o menos de esa forma es el concepto del entorno común de datos es algo que te rompe la cabeza en cierto sentido porque vas a tener una plataforma con diferentes carpetas organizadas de acuerdo a lo que solicita el cliente y este es un gráfico que va a tratar de acuerdo de resumir ese proceso ¿no? que va a intentar resumir ese proceso que les acabo de explicar en el cual parte de la de la gestión de la información modelos activos modelos de de proyecto que se van a ir trabajando dentro del entorno de datos comunes ¿no? y va a seguir un ciclo o un flujo de información ¿de acuerdo? y va a tener pues puntos de decisión puntos claves puntos de decisión tanto del cliente como del usuario que puede o no variar el diseño ¿no? aquí es muy importante por ejemplo que al usuario al usuario final se lo involucre en la etapa del diseño de forma temprana ¿no? porque el usuario al final es la persona que va a utilizar esa información si no le entiende si no le comprende si no le sirve ¿no? simplemente te va a decir ¿por qué has diseñado un rectángulo si en realidad lo que yo necesito es un círculo? entonces es muy importante es muy importante por eso incluir al usuario en una etapa de diseño adecuada que permita adaptar el diseño en caso tenga otros requerimientos muy bien la etapa por lo tanto de perdón terminando esto la norma técnica 19.652 ya se enfoca más netamente ¿no? en la fase de desarrollo de los proyectos se enfoca más en la gestión de la información interfaces entre los diversos equipos que gestionan una información ¿no? te plantea un proceso de información durante la fabricación de activos ¿no? desde la evaluación de necesidades petición petición de ofertas presentación de ofertas designación movilización producción cola del modelo de información cierre del proyecto por ejemplo esto como fin de la ejecución y en cada una de ellas se van a tener elementos de información ¿no? ¿de acuerdo? para poder trabajarlos entonces uno cada uno está contenido en otro mucho más grande por ejemplo y dentro de cada uno de estos puntos vamos a encontrar todavía mayor información entonces la norma técnica 19 y 50 te explica cada uno de estos puntos ¿cómo es la forma correcta de iniciar un proyecto y determinarlo empleando la metodología BIM? se va tiene muchas tablas cuadros utilitarios en las cuales se puede ir gestionando la información con matriz designación de gestión por ejemplo ¿no? ¿quién es el responsable de cada una de esas tareas? ¿la parte que designa? ¿la parte designada? ¿la parte designada principal? ¿o es un tercero? ¿quién es el encargado de solucionar y de validar responder cada una de esas tareas? ¿no? y es así que tenemos pues a una de las principales plataformas colaborativas que se están empleando en el sector público que va a ser por ejemplo Autodesk BIM 360 con construcción cloud por ejemplo y antes era BIM 360 ¿no? que te presenta pues una plataforma colaborativa que tiene características como trabajar bajo una nube de forma paralela administrar los modelos en la nube ¿no? es decir que no todos tengan acceso a todos los modelos ¿no? dependiendo del rango dependiendo del rol que tenga en la empresa o tenga en la especialidad se le puede asignar y dar visto a determinados modelos ¿no? no a todos ellos línea de tiempo de el proyecto cómo va avanzando este proyecto a lo largo de su proceso intercambio de entregables lo que les comenté hace un momento de tener un área de trabajo en proceso otra área otra otro espacio de compartido publicado y al final archivado ¿no? biblioteca de documentos que los voy a tener organizados dentro de la plataforma y lo bueno es que si se eliminan yo los puedo encontrar ¿no? los puedo encontrar pero ojo que hay que tener mucho cuidado cuando se elimina un archivo o un elemento porque puedo perjudicar a el especialista que está trabajando entonces es mucho más difícil es un poquito más de gestión yo siempre he dicho es más gestión humana para poder trabajar adecuadamente esta plataforma colaborativa ¿no? y tener el acceso controlado puedo tener modelos como esta forma ¿no? en las cuales puedo ir viendo los hitos de entrega y los avances de cada uno de ellos y aquí viene lo que yo les hablaba ¿no? de la reconstrucción con cambios que ya se ha venido dando hace un par de tres años más o menos perdón un par de años o hasta tres en los cuales se emplea la metodología BIM o se empezó a emplear la metodología BIM para proyectos de los colegios como dije seguramente aquí hay alguien que conoce que trabaja o está un proyecto de un colegio y ese ahorita todos están en la etapa casi ya de de entrega de construcción ¿no? pero seguramente han participado en la etapa de de diseño por ejemplo en los hospitales ¿no? en los hospitales en Recuay en Angra Xcaf Matrujillo Chimbote que hay hospitales que se está trabajando todo en la metodología BIM ¿no? por ejemplo los los MBR proyectos de colegios del estado ¿no? y es aquí donde también vamos a emplear el BDC ¿no? que es una metodología también la cual emplea a BIM a la metodología BIM como una como uno de sus pilares principales que junto con el Project Production Management y con las sesiones SICE enfocadas al objetivo del proyecto y estas a la vez alineadas con el objetivo del cliente van a permitir alcanzar estos hitos y cómo lo gestiono a través de métricas a través de métricas por ejemplo esta es una diapositiva de Stanford ¿no? ¿cuál era el objetivo del cliente? el objetivo del cliente era ser la mejor constructora de Noruega por ejemplo en este caso y de crear el mejor edificio de enseñanza en Noruega ese era el objetivo del cliente ser la mejor empresa y diseñar el mejor edificio para esto el el proyecto que es el centro de enseñanza se tiene que orientar a este objetivo del cliente por lo tanto ¿no? tiene que tener cero errores en el traspaso de información si yo empiezo con diseño debo de tener la mínima cantidad de errores o cero errores que en este caso era bastante exigente para que pase a la etapa de preconstrucción la etapa de preconstrucción cero errores para que pase a la etapa de construcción y así sucesivamente en todo el proceso ¿y de qué se va a valer de las sesiones AIS BIM y PPM en las sesiones AIS se logran se lograron resolver más de 160 problemas ¿no? generaron participación agendas con los modelos BIM se dieron diferentes usos desde el modelamiento planificación 4D metrados ¿no? para poder luego generar los las planes la programación diaria entonces estos tres puntos se vuelven los pilares fundamentales del BDC y todo obviamente tiene que estar aterrizado en métricas yo no puedo saber cuán efectiva fue una herramienta o una metodología si es que yo no la mido si es que yo no sé cuánto logré usando eso porque si solamente generé el uso de horas hombre y no me generó un cambio sustancial pues cambio de estrategia no lo uso entonces es muy importante el tema de las mediciones en los proyectos ¿no? ¿cuánto me rinde un modelador? ¿cuántos metros cuadrados se debe de modelar o diseñar al día? ¿cuántas interferencias debo de solucionar en una sesión hay de dos horas para que sea aprovechable y para que permita generar o avanzar en el proyecto? todo tiene que ser medible y esa es una de las cosas que por ejemplo se enseña en el en el programa de certificación ¿cómo medirlo? ¿de acuerdo? y en base a ello tomar decisiones en los proyectos por ejemplo de la empresa nosotros trabajamos con una tabla en las cuales medimos los proyectos ¿no? ¿cuántas horas hombre me consumió tal proyecto enfocado a tal métrica enfocada a tal factor controlable por ejemplo ¿de acuerdo? muy bien entonces entonces trabajar realmente con la metodología BIN es como lo está en la ruta de lo que está implementando el Estado dejemos atrás tratemos de dejar atrás los planos en CAR porque porque me genera unos recursos que que voy a tener que volver a emplear al pasarlos al red yo soy arquitecta como ya me presentaron y yo todos mis proyectos personales y de la empresa por ejemplo bueno ya no ya no modelo en la empresa pero todos mis proyectos cuando modelaba lo hacía todo en Reddit ¿no? todo en Reddit y conectaba inclusive en la universidad yo el autocad por ejemplo lo conozco para visualizar si me pides apágame un layer bueno apagar el layer sí o dime cuál es el comando de esto cero a la izquierda porque yo he trabajado con Revit desde la universidad por ejemplo ¿no? y un caso anecdótico es que en la universidad pensaban de que yo contrataba a los cachimpos para que me hagan los planos porque era la única ¿no? que llegaba a entregar 3D cortes elevaciones plantas cuando todos se quedaban solamente en la planta ¿no? los que somos arquitectos o están estudiando arquitectura saben que ya sufres sufres definiendo la planta en un proyecto y ahora ponte a hacer los cortes ponte a hacer las elevaciones en AutoCAD definitivamente no te va a dar el tiempo pero yo lo trabajaba todo en Revit y definía el volumen definía los espacios y automática o sea no automáticamente porque tampoco es Revit en un clic ¿no? pero sí con menos tiempo podía generar plantas cortes elevaciones de un proyecto ¿de acuerdo? entonces quitemos el AutoCAD de del trabajo ¿no? hay que quitarlo y es así ¿no? que por ello nace este programa de modelamiento con BIM en el cual se les espera poder brindar ¿no? los lineamientos básicos para que ustedes empiecen si aún no han empezado en el BIM es importante ¿no? ¿por qué? porque ya hemos hablado de que la metodología BIM ya va a ser un conocimiento obligatorio o ya es obligatorio en el sector para poder ser competitivos en el sector construcción por el plan BIM Perú y por los objetivos que estos tienen ¿qué van a aprender al finalizar este programa? van a aprender a tener el modelado de un proyecto de arquitectura y un modelado de un proyecto de estructuras ¿no? para que luego ustedes puedan seguir especializándose en las áreas que lo vean conveniente porque dentro de la metodología BIM pues no todos van a ser modeladores de repente si se inicia como modelador creo que todos hemos empezado pero no todos van a ser modeladores van a generarse coordinadores gestores directores o simplemente personas que van a usar los visualizadores para gestionar y nunca van a agarrar un modelo por ejemplo pero tienen que saber las características básicas y cómo pueden sacar información de estos puntos ¿no? entonces el público al que está dirigido definitivamente son arquitectos de obras asistentes de campo asistentes técnicos diseñadores coordinadores y todos los que quieran iniciar en el mundo BIM que seguramente ya tienen al amigo que sabe y te dice oye tú sabes BIM y nos quedamos un poco ahí con con conerios medio avergonzados de de decir que todavía no pero nunca es tarde ¿no? nunca es tarde para esto básicamente es eso ¿no? lo que quería expresar en el día de hoy que es como que algo global de de lo que es hoy en día BIM y cómo este curso de ingenio les puede facilitar y les va a abrir las puertas hacia hacia este camino ¿de acuerdo? muy bien gracias